hola cómo están dios me les bendiga a cada uno de ustedes muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más hoy en día les voy a estar compartiendo estas manualidades que estuvimos recreando el año pasado así es que espero que una de estas a ustedes les pueda gustar y que se pueda motivar también a estar pues recreando una de ellas y si lo decides recrear no se te olvide por favor compartirme tus fotitos para yo también pues poderlas compartir en instagram vamos a comenzar con esta primera manualidad donde yo chicas la estuve transformando yo creo que como cuatro veces así es que les quiero compartir esta primera que yo estuve pues utilizando lo que fue en mi cocina es una tabla de esa que usan para cortar lo que es la pizza recuerdo que la estuve comprando en la tienda de segunda como pueden ver ahí la estuvimos transformando varias veces y bueno quise darle otra oportunidad y este año también le vamos a estar dando otra oportunidad ya lo van a estar viendo ustedes más adelante así es que primero comencé pintando utilizando tape para estar marcando lo que eran las líneas van a estar viendo más adelante chicas que yo pues estuve dejando ese color café pero no me gustó así es que le hice una pequeña transformación ya después que estuve pues dividiendo los colores que yo estuve utilizando el año pasado vamos a pasar a hacer un moñito o un chonguito como nosotros diríamos en honduras y esto es totalmente opcional aquí yo lo estuve decorando como pueden ver con esas ramitas con ese moñito colocando también lo que es una pascua porque la pascua no debe faltar para una temporada navideña bueno eso es lo que yo pienso en lo personal ahora estas ramitas o huitas o cherries como ustedes le quieran llamar también las estaba cortando o las corté de otras ramitas también que ya tenía estas letras que dicen merry christmas eran pues de unos de un letrero que yo ya tenía simplemente lo estuve cortando y aquí con este pedazo de tela también decidí cortar pues un pinito y colocarlo si ustedes no tienen un pedazo de tela pueden utilizar también lo que es un marcador o también dibujarlo y pueden estar utilizando lo que es pintura esta es una troquita también y yo simplemente pues la estuve pintando y darle otra oportunidad y aquí es donde no me gustó y miren decidí colocar lo que fue esa cinta y eso fue todo por esa idea para nuestra segunda manualidad esta es una cajita también que ustedes ya la han visto pues varias veces ya una vez que le hemos pintado vamos a estar colocando unas tablas de estas de plástico que las pueden conseguir en la tienda del Dollar Tree y miren yo decidí dejarla así en color rojo y vamos a estar colocando una a cada lado si tú vas a estar dejando permanente estas manualidades pues yo les recomiendo que utilicen el el pegamento el E6000 chicas es buenísimo ahora aquí con un trocito o con una ramita vas a utilizar lo que tú tengas a mano lo vas a estar colocando en la parte de arriba donde vienen los hoyitos y ahora simplemente es de decorarlo a la manera que tú quieras a mí no me gustó como se miraban pues estas rayas ahí así es que decidí colocar un poquito de cinta para estarle dando pues un pequeño cambio pues a esta canasta decorativa pinté lo que fue este letrero también que ya tenía y ahora pues comenzamos a colocar pues las flores que tú quieras el color que tú vas a estar utilizando recuerden que estas son solamente ideas pero ustedes pues si la van a recrear pueden utilizar el color que ustedes van a estar utilizando este año y ahora pasamos a nuestra tercera idea algo también que está súper fácil estas son de las velas que venden así en la tienda de el Dollar Tree simplemente estuve pues enrollando un poco de yute en la parte de arriba y con estas letras pues que ya traen su propio pegamento vamos a escribir lo que es la palabra Merry Christmas y yo decidí ponerlo con las letras hacia abajo y miren esta manualidad sencilla pero que se ve bonita y ahora simplemente lo vamos a decorar colocando pues un poquito de cinta en la parte de arriba con estas ramitas también que le estuve cortando pues a otras que tenía por ahí ustedes saben que siempre pues estamos reciclando y colocaremos para estar finalizando estas uvitas o fresitas les digo no sé ustedes como le llamen en sus países y esto sería todo por esta idea para nuestra cuarta idea vamos a estar utilizando también una tablita de estas chicas si ustedes no tienen una tablita de estas del Dollar si no la puede conseguir porque estas yo sé que se agotan súper rápido pueden estar utilizando cartón lo que ustedes tengan a la mano incluso si tienen una tabla de madera también lo pueden estar haciendo yo decidí estar pintando así en color blanco y utilizar también estas letras que recuerdo que las estuve comprando en Walmart salen bien económicas creo que por 94 centavos y simplemente estuve colocando perdón lo que es la palabra Let it know y simplemente decoramos también miren estas cintitas chicas yo todavía guardo de esas cintas ustedes saben que siempre estamos reutilizando pues muchas de estas eso sí que las manualidades no las tengo las estuve obsequiando a una compañera de trabajo y para finalizar vamos a estar colocando un poquito de el pegamento Malpash para nuestra siguiente idea vamos a estar utilizando unas retrateras y una canasta vamos a estar utilizando lo que es el centro de esta canasta porque vamos a estar armando una linterna esas retrateras son bien bonitas no he vuelto a ver en la tienda de la segunda miren estuve retirando todo si tú quieres lo puedes dejar así yo decidí pues estar armando lo que es con esta misma canasta chicas vamos a estar cortando a la medida de la retratera que tú tienes estas son las medidas más pequeñas creo que es la 4 x 6 la medida de esta retratera y nos vamos a estar ayudando con la silicona caliente y vamos a estar pegando muy bien simplemente asegúrate de que te quede lo que es a la medida no exacta porque al momento de estar pegando pues lo que van a ser todas las retrateras juntas te va a quedar pues esas orillas así que yo les recomiendo que dejen un pedacito así como esta miren cómo se ve para que no te vaya a quedar pues eso defectuoso al momento de estar armando lo que es toda la retratera y bueno y ya una vez listas lo que son las cuatro retrateras vamos a comenzar a pegar yo siempre me ayudo lo que es de la silicona caliente porque me funciona más chicas ya que lo que es el pegamento del e6000 pues tarda un poco pero lo pueden utilizar también los dos a un tiempo y así pues tendrán un resultado mejor de esto es lo que yo les hablaba chicas miren quedaron esos espacios así es que yo decidí colocar un poquito del hilo de este o el lazo perdón de yute para estar tapando y esta es la manera más sencilla de estar haciendo una de estas retrateras que simplemente colocas unas ramitas y la vela o lo que tú vas a estar utilizando y para estar finalizando pues vamos a hacer un centro de mesa aquí le estuve dando esta forma colocando un poquito de pegamento de el mad page y luego vamos a estar agregando pues esta sal que también la pueden conseguir en la tienda del dólar al igual que estas bases de vidrio incluso pueden estar reciclando con los frascos que ustedes tengan como los frascos donde vienen las salsas la pasta de tomate así que eso lo pueden estar reciclando y ahora simplemente vamos a ir pues decorando chicas estas son unas ramitas que yo había comprado en la tienda de la segunda aún las tenemos espero utilizarlas este año y pues entre medio vamos a estar colocando lo que son las pascuas están preciosas estas son de la tienda de el dólar y vamos a estar colocando estas pinitas y miren qué bonita se ve esta idea y bueno mi gente déjenme saber cuál fue la idea que más te gustó muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más dios me les bendiga y si dios permite nos vemos con un videíto nuevo no se vayan sin antes por favor regalarme tu like y de compartir también este vídeo dios me les bendiga los quiero mucho y nos vemos con un siguiente vídeo mi gente bye no se vayan sin antes por favor regalarme tu like y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete a y suscríbete 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 y suscríbete